Aló, aló Mi libro, Luna de Plutón Tiene más inteligencia artificial que las fuerzas especiales de Metal Gear Por favor, léelo Sé que a ti, Profeta Mahoma, te va a encantar Te ha hablado, Dross, y te deseo Ser heredido vivo Un dólar por... Luna de Plutón Prefiero el dólar